Cuatro diamantes no es la categoría adecuada para referirse a un all-inclusive o a un cinco estrellas. Y me llegaron bastantes comentarios asegurándome que el Dream Sapphire no es de diamantes. Página oficial. A ver. Comprendo que mi video anterior de alguna de las fallas que tuvo el hotel durante mi estancia influyera bastante en la percepción que tienen, pero recuerden que ese video solamente fue del desayuno buffet. Falta la comida, faltan la cena, faltan los otros restaurantes y las otras amenidades y otras cosas que también van incluidos en el hotel en el all-inclusive. Vean lo que yo cenaba en los restaurantes de especialidad. Aparte del buffet, estaban estos restaurantes. Restaurante francés. Saludo especial a Don Eleuterio. La atención más profesional y dedicada de mi estancia. Este es el menú. Probamos el foie gras ligado graso de pato. Ibis de langosta. De plato fuerte el cannellón y de zucchini. Restaurante Imitzu. Comida asiática. Y no. Aunque lo estás pensando, aquí no había sushi. Probamos los spring rolls, verduras tempura y un kusyage. Ya conocemos el restaurante Portofino. Así que solo entramos por una pizza. De pera y queso azul. Restaurante de cortes. Pedimos un portovello gratinado y un ribeye tres cuartos. Este es el portovello. Y el ribeye con su guarnición. Y si bien es cierto que la categoría de diamantes no se refiere estricta y exclusivamente al hotel y a las amenidades y los espacios del hotel, no esperarías que si estás en un lugar que te ofrece una experiencia cuatro diamantes, el desayuno sea como de un restaurante de dos estrellas o de una cafetería cualquiera. Así sacaron la piña al desayuno buffet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!